hola hola soy Anakin Raiders subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bueno amigos todavía andamos con la resaca del excelente evento de Xbox ayer del Xbox Showcase 2023 y obviamente el evento estuvo muy bueno pero el peso gordo cierto aparte de como digo entre todo lo bueno que hubo se lo llevó el show se lo llevó obviamente fue Starfield un juego espectacular un mundo abierto que de verdad supera nuestra imaginación una cosa enorme todas las mecánicas de juego que hay y todo el amor todo el detalle que que le han metido al juego cierto pero hace unas dos horas salió la noticia y se ha explotado la polémica y algunas críticas digamos así porque desde Bethesda han dicho que el juego irá a 30 FPS pues les voy a dar mi opinión mucha gente como no la ha encontrado lunar al evento pues se ha pegado ya a esto para empezarlo a criticar y voy a ser muy imparcial realmente realmente en mi opinión personal no me importan los 30 FPS en este juego porque es un juego de campaña si fuera un juego ya multijugador masivo de cierto un Valorant un PUBG un Call of Duty Warzone ok me importaría muchísimo porque obviamente eso afecta la jugabilidad y afecta que me maten o no me maten eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte me acabo de tomar la molestia en YouTube y buscar videos de entre diferencias entre 30 FPS y un juego el mismo juego la misma imagen corriendo a 60 FPS ese video pues que te parte en la pantalla a la mitad y tú comparando una del otro no sé mi ojo no diferencia cuando va a 30 60 no no la diferencia si su ojo la diferencia pues lo felicito el mío no yo cuando alcanzo ya a diferenciar cuando un juego ya obviamente va a 20 15 ya obviamente es muy notorio porque el juego empieza a laggearse a ponerse lento obviamente no se da cuenta pero a 30 no entonces yo la verdad no diferencia aclaro hay comparativa y ojo aclaro si usted ve una comparativa por eso repito velocidad normal normal si tú comparas 30 FPS a 60 FPS en cámara lenta no pues obviamente no se da cuenta que a 60 FPS es más fluido cierto la fluidez del juego todo ese cuento toda esa cosa pero uno nunca juega un juego señores pausado o sea a velocidad lenta uno lo juega a velocidad normal y es ahí donde yo quiero hacer hincapié busco una comparativa de velocidad normal y uno no se da cuenta entonces recordemos señores que Starfield es un juego de campaña entonces al ser un juego de campaña realmente en mi opinión para mi gusto no es tan importante pues tan relevante que vaya a 60 FPS que ha explicado la gente de Bethesda para que vaya a 30 FPS dice que para no sacrificar calidad gráfica y yo estoy de acuerdo ahí o yo estoy de acuerdo el juego de acuerdo el juego va a ir a 4K en la Xbox Series X y a 2K 1440 P en la Xbox Series S ok en PC el juego pues si irá a 60 a 120 dependiendo de la potencia de su tarjeta gráfica esto solamente aplica para consolas bueno entonces señores yo estoy de acuerdo con ellos o sea el juego se luce tan espectacular que yo la verdad si prefiero jugarlo a 4K en mi Xbox Series X o a 2K en mi Xbox Series X o a 2K en mi Xbox Series S entonces señores otra cosa absurda es que cuando salió el Zelda The Year's of the Kingdom el juego salió a que a 30 FPS pero nadie dijo nada nadie dijo absolutamente nada mucha la prensa especializada lo calificó mucha gente de 10 otra gente lo calificó 9.5 otra gente y muy poca gente bajó el juego de 9 a nadie le importó mucha gente inclusive lo cataloga como candidato al GOTY otra gente no lo cataloga como candidato al GOTY sino que ese va a ser el GOTY de este año 2023 entonces como es la doble moral en Zelda The Year's of the Kingdom no importan que vaya a 30 FPS pero en Starfield si no es una tragedia pues terrible entonces amigos realmente no importa y seguro que si a usted le gusta el juego seguro lo va a disfrutar igual a 30 o a 60 obviamente menos de 30 no como les digo menos de 30 ya 20 se pone laggeado pero 30 es lo mínimo creo que está lo justo señores y para mí está perfecto bueno amigos esa es mi opinión dejen like si les gustó este video comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ahora quien les dice los dejo chao chao